Hola, este video es para el Taller de Comunicación Institucional y Comunitaria. Es para ayudarlos en el trabajo número uno, que algunos de los estudiantes sí me fueron enviando y otros todavía no pudieron desarrollarlo. En este trabajo número uno, que es más de diagnóstico, les pido que en el punto uno armen un cuadro en donde en una columna nombran por lo menos 15 instituciones u organizaciones que estén trabajando para la prevención del coronavirus. En la columna número dos, en la de al lado, desarrollan brevemente cuál es esa función, cómo lo está haciendo. Como ejemplo, yo les nombré el Ministerio de Salud de la Nación, pero ustedes pueden nombrar a la escuela, el Ministerio de Educación, también los comedores, las iglesias barriales. En el punto número dos, es de interpretación, de análisis, hay tres preguntas, en una de ellas dice, por ejemplo, cómo es difundida la información que emite cada institución, ahí ustedes pueden ver si tienen página web, Facebook, o si les llega la información por WhatsApp, y hay un link, no se preocupen, en ese link no está la respuesta a este punto, es simplemente un link que desarrolla que es una fake news o noticia falsa. Más que nada, porque a principio de la cuarentena se compartía mucha información que no era chequeada, y entonces generaba muchos problemas. En el punto número tres, es de análisis general del trabajo, está ilustrado con una imagen, que tampoco es simplemente ilustrativa, tampoco tiene que ver con la respuesta, la respuesta es más de interpretación de ustedes, ¿sí? Esto de cómo recuperamos la confianza cuando dudamos de la información de dónde proviene, cuáles son las recomendaciones que deberíamos tener en cuenta al momento de leer y de compartir una información. Y bueno, eso sería todo el trabajo práctico número uno. Cualquier duda, les pido que por favor se contacten conmigo, y ya nos vamos a ver pronto, cuídense.